Recordemos que Ciudadanos se lincharon e incineraron a supuestos delincuentes en Lamaná, esto en la provincia de Cotopaxi, la noche del pasado sábado 21 de octubre. El incidente ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche. Para hablar sobre este tema precisamente y sobre todo esta situación de violencia e inseguridad en la provincia de Cotopaxi, estamos ahora con el periodista especialista en procesos de violencia, José Olmos. José, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días a la audiencia. Buenos días, Javier. Sí, precisamente es un problema no solo de violencia en el cantón Lamaná, sino de todo el país, principalmente en la costa ecuatoriana. Debo empezar haciendo notar que no es un proceso precisamente de justicia indígena, si se puede llamar proceso a este, sino más bien un hecho de justicia indígena, sino de indignación de un cantón, de una ciudad que tiene alrededor de 70 mil a 80 mil habitantes y en su composición, por ser una población que está entre la costa y la sierra, tiene precisamente habitantes de todos los sectores. Se ha formado de la migración, de la sierra, hay población, un gran número de Manaví también. Entonces, esta población ha estado sujeta a esa presión de la delincuencia, de los extorsionadores, llamados vacunadores, y de este lamentable estado de inseguridad que vive el país y que me hace recordar a la Colombia de hasta mediados del año 2000, inclusive. Ahora, José, quemar a una persona es delito de asesinato. Quien declara si es ladrón o no es la justicia formal. Coinciden varios especialistas sobre este lamentable hecho en Lamaná, en Cotopaxi. ¿Cuál es su punto de vista? Nadie discute eso. Yo soy sumamente defensor de que todo tiene que manejarse en la ley, a través de la policía, a través de la fiscalía, a través de los jueces. Pero es esa gota, o más bien esos hechos que ya salen de la realidad jurídica, de la realidad legal, que cansan a la población. Y no solamente es el caso de Lamaná, ya se han dado otros casos en otras localidades. Pero Lamaná históricamente también ha sentido esa especie de abandono, esa especie de inseguridad no combatida. Recuerdo que a mediados de la década de los 90, por ejemplo, se dieron dos hechos que dieron la vuelta al mundo. En uno de ellos, como entonces periodista del Universo, había cubierto en ese momento justamente un ajusticiamiento que se hizo a cinco personas. Bueno, no ajusticiamiento, un caso de violencia. En donde esa época predominaba el robo de camionetas. Y robaron una camioneta, lo habían matado al propietario. La camioneta fue localizada en Lago Agrio. La policía capturó a los supuestos culpables, a cinco, los trajo a Quevedo. Y luego los estaba llevando de Quevedo hacia La Tacunga para juzgarlos. Y al cruzar por Lamaná, como hubo el conductor, al conductor lo habían asesinado, se produjo un asalto a la policía, a quienes se llevaban y prácticamente los arrebataron, los golpearon hasta matar y los quemaron. Posteriormente también otra vez asaltaron el cuartel de policía, la cárcel y provocaron un hecho similar. Pero es precisamente por esa falta de agilidad en la justicia, por esa falta de respuesta. En ese entonces, todos los procesos tenían que ir a La Tacunga, que está a 142 kilómetros. Y en esa ocasión, en esos años, el viaje tardaba cuatro a cinco horas. Ahora, José. Y alguien que tenía que hacer, entonces era difícil. Y ahora estamos en otra situación parecida de falta de respuesta de la justicia. Precisamente eso, José. ¿Qué pasó entonces realmente en esta ocasión en Lamaná? Según los primeros reportes, tres hombres habrían ingresado a robar en un local comercial. El propietario de lugares habría percatado y llamó a los vecinos, pero la muchedumbre actuó de esta manera violenta. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuántos presuntos delincuentes fallecieron? Y de ahí en más, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Según la información oficial, dos fallecieron, un menor de edad que está recuperándose. Pero es común que ya estuvo avisada esta lamentable situación. Hace casi un mes, ya de la serie de secuestros que venían realizando, la gente estaba cansada. Debo anotar de que en este cantón se habla de que al menos hay hasta cuatro secuestros al mes, mínimo, dos a la semana, pero que no trascienden a las autoridades porque los retenidos pagan. Se hizo público y todos comentaron a un comerciante que lo tuvieron como tres o cuatro días. Se dice, no hay información oficial, que pagó cien mil dólares. Y luego vino el secuestro a un médico y según la información de la policía, justamente cuando los secuestradores llevaron al médico a su consultorio para que saque el dinero de la caja fuerte, intervino la UNASE que había estado trabajando y capturaron a cuatro personas. Una de ellas, supuestamente un menor de edad, era el único que fue culpable, pero esa noche intentaron también asaltar el cuartel de la policía, intentaron sacar a los presuntos, a los acusados más bien, y hacer lo que hicieron en esta ocasión. Asimismo, un grupo grande de personas. Pero llegaron refuerzos por la policía, llegaron militares y todo se calmó. Pero quedó como esa sensación de que no pudieron hacer. A raíz de eso se cambió a toda la policía. Hay informes de un asambleísta, pero que no son oficiales, de que los extorsionadores por lo menos se harían entregar un promedio de dos millones de dólares mensuales. Y la gente está pagando, muchos pagan, porque las amenazas llegan permanentemente y están pagando. Y en un pueblo que es comercial, algunos prefieren pagar, dicen, les pedir a algún trabajador para ese sueldo pagar a los extorsionadores. Pero ya están cansados. Entonces, como sucedió en esa ocasión, no pudieron hacerlo. Esta vez ya los cogieron. Y una vez se dio el hecho, la gente se levantó como alrededor de mil personas y vienen. De aquí vendrá la investigación judicial, lógicamente, para determinar culpables, pero es una cantidad de personas. Pero hay personas ya que puedan estar en un proceso, que los hayan detenido por estar en esa muchedumbre que actuó con violencia, o no hay ningún detenido en ese sentido. De lo que se conoce, no hay al momento, no sé si en las últimas horas, pero es que es un hecho general, ¿no? Es un hecho en el que han actuado cientos de personas y que están cansadas. Pero sí me permiten, es anotar la situación que está viviendo no solamente la maná, sino todos los poblados de la costa, especialmente. Por ejemplo, hay algo que no se está tocando, que es que estamos ya viviendo una gran parte de lo que Colombia vivía. En Colombia, por ejemplo, pasada las seis de la tarde, ya no se podía circular en vehículos en la época de los 90, de los 2000, porque en las carreteras se tomaban los grupos armados y era prohibido circular. Pero acá, acá, en la noche, por ejemplo, hay vías como la Guayaquil, el empalme Quevedo, en donde ya no se puede circular pasada las siete de la noche, las ocho de la noche, y peor a medianoche. Antes se podía viajar con tranquilidad. José, ¿y qué plantea entonces en este sentido la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las autoridades? ¿Qué plantean para poder, quizás, y lamentablemente no erradicar, pero sí disminuir, atenuar un poco esta situación que agrava también la provincia de Cotopaxi? Yo había conversado con un jefe de la UNASE Nacional, expuse los problemas, el clamor de la gente, algunos datos, y ellos se comprometieron a enviar equipos, y lo han hecho, y creo que esa sería, digamos, la salida que tienen que realizar por el momento, no sé, el próximo gobierno debe tener estrategias, pero lo ideal es enviar equipos para que trabajen en el sitio. Yo sé que la policía no puede tener elementos, o la UNASE no puede tener elementos suficientes, pero la gente desconfía hasta del policía local, porque dicen que ellos serían los que pasan los datos, ellos conocen, y simplemente no hacen nada. Entonces, enviar equipos para que hagan investigaciones, para que puedan ir conociendo, porque la gente sabe, la gente conoce, en cada población sabe quiénes son los contactos, saben quiénes probablemente son los que pasan los datos a los violentos. Entonces, si va a un grupo, empieza a investigar, empieza a atacar justamente, ahí se podría prevenir, y es cuestión de prevenir, y cuando hay detenidos, pues automáticamente la justicia debe proceder y no dejar libres, como ocurre en diferentes sectores. Ahora, realmente, José... Y lamentablemente estamos viviendo una etapa muy fuerte, porque ahora ya no son los asaltantes que llevan machete, que llevan una pistola, sino simplemente con fusiles y todo, pero la gente está como descansada, desesperada, no sabe qué hacer, y dice, si me mata el secuestrador, cuando me secuestra, preferiblemente se lo enfrentan. Pero es esto que se está viviendo, y es a diario, es a diario, no solamente como decía en la maná, y supe, y por situaciones de cobertura, de viajes, en, pongo un ejemplo, en Calceta, por ejemplo, se ponen en las vías que salen de la ciudad, retienen el vehículo, dice, bájese, y dice, busque dos mil, busque tres mil dólares, y la gente lo que hace es ir, pagar, para poder seguir circulando en paz. José, la... Está tomada por la delincuencia. Las constantes extorsiones, asaltos, robos, tal como usted lo indica, es lamentable en todo el país, pero dos errores no hacen un acierto, si los delincuentes cometen delitos, pues también la ciudadanía comete un delito para evitar otro delito, y no hay justificativo, en todo caso, quemar a personas, estar pues ahora con un proceso posible de delito de asesinato, insisto, José, ¿no?, si es ladrón o no, quien declara aquello es la justicia formal. Pero claro, también usted señala que la ciudadanía está enardecida, que indica, pues, que si se les entrega la policía, luego quedan libres otra vez, y regresa, pues, aún con más violencia el delincuente. Precisamente los casos son evidentes, ¿no?, y como un ejercicio, publiqué un hilo en la cuenta X este fin de semana, y casi el 85% de las personas que interactuaron dicen estar de acuerdo, dicen que las poblaciones del país deben responder de esa manera. No estoy justificando de ninguna manera, no es correcto, las leyes existen, hay un proceso, es un país con leyes, con una constitución, y hay que respetar, pero cuando la gente ya no soporta, cuando la gente está desesperada, cuando le quitan el dinero que tiene para educar a sus hijos, cuando le quitan el dinero que tiene para pagar a los trabajadores que ganan un sueldo básico, y que con ese vive una familia de varios miembros, cuando esos trabajadores van perdiendo sus trabajos porque no tienen, porque el dueño del negocio cierra ese negocio, porque el comerciante no puede viajar a comprar sus productos en otras ciudades, no puede ir a entregar, porque cuando sale de una ciudad, cuando sale de un cantón, lo van abordando. Entonces, eso ya rebasa la paciencia, rebasa el respeto a la ley. En todo caso, esperemos y sobre todo exijamos respuestas a las autoridades competentes, José. Esto de ojo por ojo, diente por diente, pues luego trae violencia, con más violencia, lamentablemente. Muchísimas gracias, José, por la entrevista. Sí, debe haber, dejo y me despido diciendo que son las autoridades, es desde la presidencia de la república, el comando de la policía, de las fuerzas armadas, son ellos los que tienen que responder y son ellos los que tienen que evitar, los asambleístas electos, todas las autoridades, son ellos los que deben evitar esto. El pueblo está sujeto justamente a la ayuda, el auxilio de las autoridades. Muchas gracias a José Olmos, periodista especialista en procesos de violencia, además redactor en materia de seguridad.